Por el teatro, colectivos creativos y de investigación de Medellín crearon esta sala en el Parque Explora. Creamos un espacio en el que se entiende cuál es el uso que se puede hacer de esas ayudas tecnológicas, pero mediante la interacción más grande. Aquí nos vamos a encontrar muchas cosas que no tenemos en la casa para producir. Hacer una radionovela, ser los protagonistas de una película o uno de los personajes de una tira cómica, o inclusive aparecer en la portada de los periódicos más importantes del mundo, hacen parte de las actividades que se pueden realizar. Aquí encontramos muchas maneras de poner ese actor que tenemos dentro de nosotros y que no sabemos sacarlo, pero además, como te decía, es la manera de encontrar usos muy nuevos y diversos para las nuevas tecnologías. Los turistas también han disfrutado de esta nueva sala, de la cual aseguran debería replicarse en otras regiones del país. Ojalá la EPM, donde esté, por lo menos en Bogotá que está también, pudiera multiplicar todas estas experiencias, llevarlas para que pudiéramos gozar de igual manera. En escena, historias detrás de las historias, está dispuesta en el Parque Explora hasta el próximo año.